De acuerdo con diversas informaciones, Santos Laguna tendrá en la mira al defensa de los rojinegros del Atlas Anderson Santamaría para el próximo torneo clausura 2021 de la Liga MX. A pesar de que el equipo de Guillermo Almada cerró bien el torneo y amarró el repechaje semanas previas a la última fecha del campeonato, los laguneros ya estarían pensando en la siguiente temporada y ya suenan diversos refuerzos. La intención del equipo, en principio según diversos rumores, es reforzar la zona defensiva, ya que serían la más endeble del equipo que dirige Almada, por lo que ya tendrían en la mira al zaguero peruano. Anderson defiende en la actualidad al Atlas, pero no había tenido mucha regularidad en los últimos tiempos, por ello se especula que podría estar cerca de otro equipo del mismo país. El mismo jugador subió una historia que daba a entender el fin de un ciclo, nuevos desafíos, gracias por todo, escribió el defensor que también es convocado a la selección peruana. Su destino, según distintas fuentes, sería nada menos que el Santos Laguna, así se movería pronto y solo falta esperar por su confirmación. Cabe recordar que el equipo de Santos Laguna venció por goleada de 4 a 0 en condición del local antemazatlán FC para asegurar la localía en la ronda de repechaje en el torneo guardiános 2020 dentro de la actividad de la jornada 17 de la Liga MX. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es el refuerzo que necesita Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.